Hola chicos, soy Heri y bienvenidos a un episodio de The Dungeon of Nullberg Estamos justo donde lo habíamos dejado, ¿se acordáis? Estábamos en el... ¿Esto era el sótano? Puede ser... Ah no, en los talleres Estábamos yendo por la misión secundaria, ¿verdad? El grifo mágico Y tenemos un puntito aquí Fuerzas del desorden, me encanta este juego, tengo un humor chulísimo Ah vale, creí que era parte de una misión o algo A ver Si le doy al chief, me cambia directamente al ladrón, eso está guay Vale tío No habrá otra, ¿no? Pues hay que encontrar lo del... Mierda, lo he equivocado Hay que encontrar lo que nos piden Pero el grifo mágico, pero vamos Habrá que explorarlo todo, por si acaso, ¿eh? Aquí ni nada Aquí ¡Eh! Movida, movida, movida Uf, hablando de desayuno, que a ver tengo, son las nueve y media de la mañana, tengo que comer Ah, pero son pocos, ¿no? Creo que son poquitos Uno... ¿Nivel 3? ¿What? ¿Por qué tienen tan poco nivel? ¿Nivel what? Me extraña que sean tan débiles Me extraña mucho Muchísimo Un montón A ver, voy a ponerlo aquí y hacer un embate de estos Un aluvión de acero Aunque me coma el golpe de... Da igual Uf, uf, uf Amigo mío, ¿cómo te has quedado? ¿No puedo hacerlo aquí? ¡Qué pena, tío! Bueno, da igual Voy a tirarlo aquí Precisión no me hace falta ya, ¿verdad? Voy a buscar con parada Ah, que había otro tío aquí Y no me di cuenta de él Bueno, ya lo reventaré ¿Qué pasa, nena? Toma ¿Por qué son tan débiles? ¿Por qué son tan débiles? Buena, crack Bueno, igual la fuerza orca Compensa los niveles, ¿eh? Bueno, fallan todos Me extraña que sean tan débiles, te lo juro, ¿eh? Me extraña mucho El polvo cegador Me gustaría probar esto Pero claro, están todos juntos Nada, no puedo Parada crítica Muy bien ¿Tú puedes hacer un rebotito? ¿Y matar a alguien? ¿Por qué no llega? Igual está muy lejos Toma Dos de un tiro Uf, que perfecto Esta vez te va a ser una carga, ¿eh? Mamma mía Buenito ¿Qué cómodo? Jugar con la velocidad aumentada, ¿eh? Qué cómodo, tío ¿Dónde era la carga? Carga y acá Era genial Vale, quedan estos dos tontitos Pero me sigue extrañando que estén tan débiles de vida Me extraña muchísimo ¡No! Bueno, no sé si habéis dado cuenta de lo que ha pasado He seleccionado uno y cuando quería seleccionar el otro Elegí el terreno No llega, ¿no? ¿Le puedes matar, por favor? No me mata ¡Hola, Dirt! Vale Vale Más no te fácil ¿Llegas? No llegas Bueno, puedes dispararle, ¿no? Vale Vale, y tú no puedes llegar tampoco Así que pasando Tú sí, ¿no? Puedes tirarle esto Ya está ¿Por qué ha sido tan fácil este combate? No lo entiendo ¿What? O sea, a ver si me entero Mira, el grifo mágico Pero a ver si me entero de una cosa O sea En el capítulo anterior La lucha esta de la arena En el que había todo enemigos de nivel 6 Nivel 5 Que llegaban un montón de refuerzos Me dieron, ¿cuánto? 300 de experiencia Y en esta que son de nivel 2 3 Que son 5 tíos Me dan 800 cada uno Escudo sólido de paladín Anillo de coraje Y el grifo Claro que sí, nena Para eso está hecho Porque te laves tú el pelo Mmm Tú no puedes llevar escudo todavía, ¿no? ¿O sí? Ah, sí que puede ¿Y por qué no se lo había dado? Protección 1 Resistencia física 5 Parada 2 Tiene el mismo, ¿no? Sí Esto no lo quería yo, ¿verdad? Casco de guerrero Ah, me habían dado un anillo Es verdad Anillo de coraje Uno de coraje Vale, ya está Pues vaya misión más tonta, ¿no? O sea, me refiero Igual era un bug Que estuviera a nivel tan bajo Bueno, vaya descubrimiento El poner la velocidad del combate más rápido Vaya descubrimiento Me siento feliz ¿Cuánto nos quedará de juego? ¿Dónde va a quedar? Bueno, mucho A ver, debo estar por la mitad, ¿verdad? Es que sé que tiene una duración entre 20 y 25 horas Algo así Y llevo unas 14 O sea, si he hecho las cosas bien Y no he perdido mucho tiempo No debo estar muy lejos del final, ¿eh? O sea, lo que es muy, muy, muy lejos tampoco ¡Au! Un poco la muñeca Uf, ayer estuve montando Dos sillas Y un escritorio Y, gente, me he quedado como si tuviese No sé, 67 años ¡Qué barbaridad! ¡Qué dolor de espalda y de todo! Pero camina, hijo Mira, me voy a llevar a esta que es más ágil Que el ogro no para El ogro se para todo el rato Entiendo por qué Dame experiencia, ¿no? Yo lo que quiero es experiencia, ¿no? Oro de mierda Eso es ¿Qué? Ah, que a la esposa la he dejado Bien hecho Bueno, ¿puedo ir a la cámara? Ah, vale Me está haciendo mal Mira, voy a quitarme ya de encima Esto lo voy a vender No se lo voy a poner El escudo sólido También lo voy a vender Botas del devoto Esta fuera El casco fuera Esto también Y la coraza de ladrones ¿Esto para quién es? Ah, para ladrones ¿Y todo esto, gente? Voy a venderlo, tío Es que no sé para qué es Te lo juro Vale, continuemos con la misión principal Hemos dado ya muchas vueltas La planta abandonada Bueno, no sé si habré completado Todas las misiones secundarias Igual me he dejado alguna en alguna planta Pero si me he dejado alguna en alguna invitación secundaria Bueno, da igual Tampoco hay que hacerlo todo ¿Sabes? El primer umbral de debilidad Se activa cuando un personaje Tiene menos de la mitad De sus puntos de vida Y claro Lo de la debilidad Te reducía la parada Y cosas así Por aquí había una estatua de fuego, ¿no? Me suena que por aquí había una estatua de fuego, tío Voy con cuidado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está como marcado, chicos? ¿Lo veis? ¿Está como marcado por una flechita? Logra es bloqueado El señor de los borrachos Ah, mira, esto Esto era Parte de la misión ¿Tengo que luchar con todo el mundo? Ah, no hay muchos, ¿no? 4, 5, 6, 7 Nivel 6 Ahora sí, nivel 6 4, bueno Vale, este que tan... Destruyó las telas de salchichas Para detener a los refuerzos Ah, hay que ir... Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, aquí estoy las cajas esas ¿Tengo un enano al lado? Ah, tuve que haberme puesto un enano al lado Es que soy retarde Retarde Chaman orco Aquí le doy con la carga Dios Bueno ¿Cuántas... What the fuck? ¿Cuántas acciones tiene este tío? Coño, ¿cuántas acciones tiene, tío? Espérate ¿Has esto? Inmovilizado Let's go Y... Tú Mi nena ¿Llegas aquí? No llega, ¿no? Ni con la bola de fuego tampoco Ni con esto tampoco No llega, tío Y ahora me he alejado mucho de este Joder Bueno, espérate ¿Qué podemos hacer? Vamos a poner espinas a ella Yo qué sé Dios Dios Grrra, capa Vale, a ver, nena Tú aquí Quería que rebotara en la caja de salchicha Más refuerzos Esto va a ser muy jodido, ¿eh? ¿Ha fallado? ¿Ha fallado? No hay que matarlo Me da igual Eso es lo que puedas pasar por encima del objetivo No me acabo de convencer del todo, ¿eh? Vale, ataca y aléjate de él A ver, chiquilla Júrate Stun Perfecto Aquí quien queda, queda este, ¿no? Pero bueno, podemos matar esto, creo Creo que ya puedo romper esta caja Ya está, ¿no? Sí ¿Qué me dejes en paz, bubo? Vale, cago contigo, nena Esto ya está todo hecho Voy a intentar matar a este Pero le voy a quitar muy poco Hay que matar a este Que es el fuerte, ¿eh? Nivel 6 El cabronazo A ver cómo lo hago, tíos Por aquí viene más gente, ¿no? Bueno, por algún lado Por algún lado venía más gente Venga ya ¿Cómo puedes fallar? Es que ¿cómo puedes fallar? No lo entiendo Joder, dos ogros más Vale, por ahí ya está, ¿no? Ya estaría Ya están destruidas Esta está fuera Esta está fuera Esta está fuera Ya las ha destruido todas Ya no pueden venir más refuerzos Les toca matar todo lo que queda Tú, Belenano Últimamente se lo está marcando, ¿no? Con los críticos y todo Se lo está marcando Que flipas ¿Le matas? No Eh, me cago en tu puta madre Con los fallos críticos Que estás de espalda, tío Alejarse Que estás tocadísimo Lo clavo, ¿eh? No llega Uh, guantazo Vale A ver, nena ¿Qué hacemos contigo? Tú podrías guanchotearlo, ¿no? Dime que sí, por favor Vale Si eres guanchoteado Te escondes Grande esa parada Te quiero ¿Cuántos enemigos quedan? ¿Uno, dos? Quedan siete todavía Quedan muchísimos Uf, cuánto daño, ¿no? Eh, ya no pueden venir más bichos O sea, ya no hay más Me ha parado uno ¿Lo matas? Qué bueno ¡Ole! Si me muevo Me hace falta que oportunidad, ¿no? Sí Bueno, tiene toda la vida Podemos hacer la primera sangre Maravilloso Tú necesitas curarte Y ya Pesajo las bombas, de verdad Tío, ¿qué es lo que no quitaba el sigilo? Ah, si se ejecuta distancia No interrumpe el sigilo Vale Resistencia física La madre que me parió Bueno, mira Perfecto ¿Estás tú? Bueno, uno sí Y el otro no ¿Qué? ¿Qué pedazo de empuje? Dios Que guanta Me ha calzado No puedo alejarme Ataque oportunidad Bueno, me están calentando, ¿eh? Eh, bobo No puedo hacer nada Porque como ya me hizo antes la habilidad Venga, toma por culo Y de hecho creo que le voy a dar otro turno a él Ah, no me ha dejado Mátale, por Dios Mátale, por Dios Bien Me han quedado poquitos ya, ¿eh? De hecho, voy a dar otro turno Maravilloso Maravilloso A ver Hay que matar a este Me he equivocado la habilidad Quería darle el martillo del stun Buuuh Grande, bebé Ay, gracias Ay, gracias Ese fallo Igual me la tumbaba y todo ¿Le puedes matar tú? Gracias Ay, preciosa ¿Me caen? ¿Dónde están? A este Y a... Ah, vale Ok Pasas turno Ese sigue stun Ah, ya se puede mover Dios, me acaba de pegar casi 30 de una patada Que aguanta ese tío Toma Voy a ser tenazo Vale ¿Tú tienes a rango a alguien, algún enemigo? A este Bueno, pues nada Qué remedio Buenísima, crack Retirada Retirada, perfecto Que sí ¿Dónde están ya? Tú no llegas tampoco Ni tienes nada con lo que atacar, ¿no? ¿Y tú? ¿Tú puedes tirar este? ¿Hacerle daño? Más que sea Sí Poco Pero bueno ¿Y si le pegas a melee? Igual le ganas, ¿eh? Puma Mucho más seguro, ¿no? El melee que de rango No, eso es sprint Cuidado Vale, pégale con esto a este Buen combate Buen combate, la verdad Me ha gustado Dos mil y pico Armadura de los clanes de muslotrueno Esto es para el enano 5 de protección 1 de impacto Gran martillo del frenesí violento Otorga más 5 de impacto al ogro Si sus puntos bien están por debajo del 50% Poción de calentamiento Muy popular No sé qué Está por si no he visto la congelación Ok Tiene una por aquí Ya estaría Venga, a despejar la sala entera Martillote tenemos con este tío, ¿no? 33 a 50 Dios Me aumenta 7 a 6 el daño Precisión la misma El crítico más incluso Brutal ¿No está? Pedazo de martillo, papi Y con esto era para ti Pretención 5, distancia física 2 Impacto 1 Oh, no sé qué ponerle, tío Distancia física está muy bien Porque evita que te tumben y demás Pero con esto ganaría uno más de daño, ¿no? Voy a ponerle esta Sí ¿Esa misma? Armadura de los clanes Ah, vale Una armadura de guerra Y otra armadura de los clanes Ok Pues me queda por explorar un poquito Un poquito de todo, ¿eh? Libro Amuleto de obstrucción injustificada Parada 3 ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¿Estoy a tope de peso? Estoy a tope de peso Aquí me falta un collar Resistencia mágica Tengo muchísimo peso Esos son por las pociones, seguro Desechad Demasiado peso, ¿no? Aquí no se puede entrar No sé por qué Vaya, seguimos Trapas de fuego Dime que no hay, porfa ¿Un pato? ¿Qué pasa? ¿Qué hay allí? No veo Ah, vale ¿Qué pasa? ¡Egadz! ¡Final, este escurvy Faire ha terminado! ¿Qué pasa con el Cheap Scarecrow? Yo reconozco Él es uno de los El es un de los Que estaba comiendo Reclat en la V.I.P. Probablemente El que fue Llegué ¡Holy cow! ¡Qué dolor! Mi cerebro Es jugando Es una referencia a Arturo Es verdad La espada mágica Vale, es una referencia a Arturo ¿Verdad? Nerlin Merlin ¿Qué me das a cambio? ¿Me da yo un defercazo Nuevo objeto? ¿Me da yo un defercazo? ¡Qué fracaso! ¿Es una broma o qué? Protección 4 Precisión menos 8 Probabilidad de fallo crítico 1 La madre que te parió Puto asco Hechizo básico para hechiceros Los tengo todos, ya ¡Puedo descansar aquí! ¡Qué guapo! Es una nueva taberna ¿Y qué tienes? Bombas y salchichas Pues tío Tengo que vender cosas Esto lo voy a vender Si no lo voy a utilizar De esto voy a vender 3 La armadura esta la voy a vender también Bombas voy a vender yo que sé 3 Botas y el ejecuto para el enano Botiquín voy a vender 1 Brocolis Yo que sé voy a vender 2 Cerveza ligera Los cinturones ya no me valen parar mucho Frasa de ladrón Esto lo quería yo Espérate ¿Cuál tiene el enano? El perdón El... No tiene ninguna ¿El ladrón? ¿Cómo? Ah coño Presión 3 Agilidad 1 Presión 4 Fuerza 1 Es que la fuerza también estaría bien Para aumentarle el daño a este personaje Que lo tiene bastante pocho Vale ¿Qué más puedo vender? Delicia de no sé qué Frasco pequeño agua estancada El gran martillo lamentable La guillotina de salchichas En medio del fracaso Te lo vas a meter por el culo Pociona antimagia Mira lo que vale eh 500 Es que tengo un montón de pociones El imán de terquedad No lo quiero ¿Y los vinos estos? Bueno ya está Me he quitado un montón de cosas eh Del inventario ¿Otro libro? Gastronomía ocra Creo que ya los tengo todos con este Corre resistente Una ranura Tres resistencias físicas A nivel de impacto Impacto más 2 Dios eso es muchísimo Fíjate que se lo voy a poner a él Impacto físico ¿Y esto qué es? Una ranura Tres de resistencia física No está mal eh ¿Qué es eso? Exclusivamente Para tus ojos mesmerizados Y los anihilados Los anihilados Los fantásticos Los inparallelados Los caóticos Los maestros de la muerte Y su cantante Draja El temardo El temardo El temardo Tío Qué guapo Vaya temardo Está muy guapa eh Es una bruja Ah vale Que me toca pelear Ahora pues a pelear ¿Cuántos son? Son 4 nada más ¿Pero qué nivel tienen? 6 5 5 Simon Sameon Dryadronen Dienes Ay me encanta este juego Dryadronen Suena como a Taryaturunen ¿Sabes? La antigua vocalista De Nightwitch A ver tú por aquí Vale Una buena formación Acma Yarel Sahalem Kadrim ¿Qué dice esa? Vamos a irme en vigilancia Creo que me he puesto Creo que he puesto la vigilancia Un poco mal Tío me olvido siempre De poner el puto nano al lado Si utilizó esto Le he bajado la fuerza Vigilancia A ver tú aquí Detrás de este Bufito para todo el mundo Tonto Lo podré stunear Con el martillo No Resistencia física ¿No? Si Dios Que chizo más guapo Sigilo Bolita de fuego A ella No puedo tirar ese rebote No está muy cerca Tampoco Mira por ella Venga ya Joyo Hasta que oportunidad Me da exactamente igual Voy a por ti Hostia 32 Pues no me da tan igual En serio Tío De verdad Ay De verdad Buenísima Eso está muy bien Ah Que este tonto Está congelado La madre Que me parió Toma Toma ¿Qué cojones? ¿Ha sido ese daño? Están reventando al pobre este Al pobre este Tío Voy a tener que curarle Con la otra Grande el pícaro La verdad Voy a meter Una geal Espera ¿Te puedo llegar? Sí Gracias A ver Tengo el combate Bajo control Yo creo O sea No No hay mucho Que preocuparse Tienen mucha vida Pero nada más Joder Joder con la puta esquiva Me cago en mis muertos No puede ser Tiene menos 22 de esquiva No hay mucho No hay mucho 95 Se ha quedado nada Hiper tocado Buena nena Bueno no menos El más tocho de todos 300 y pico de vida Que barbaridad Que barbaridad Uff Uff Vaya ataquecito Le voy a colar No consigo pegarla Esta tía Todo fallo 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 Tengo el ogro delante Doño colateral 11 Seguro que le meto No vale Llego a la suerte Que tengo Que pasa tío Que pasa No puedo darle Un solo ataque A esta tía Es imposible Pero el ogro si Vale bien No le doy ¿No? Yo que sé Buffito Congelados los dos Tócate a la putísima Una polla Que aquí le llego Pero doble daño Colateral ¿No? No no Vale Tíralo un besito Al ogro ¿Puedes dispararle? Sí Vale Más que sea Congelado Retirada ¿Sabes? Bueno Está ya dentro Del área de retirada O sea La he empujado tanto Mírala Está en el área de retirada Es que no llego A pegarle Con ningún personaje Nada Se va a escapar Yo creo ¿Eh? Primer Primer enemigo Que se me escapa En todo el juego Creo Vale Agarrar 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 En tripas Podridas Una protección Cinco puntos De vida No es muy bueno Espada corta Aceptablemente Puntiaguda Pulsera De vampirismo Curación Por víctima 15 Y tierra De la templanza No me han dos manos Ítems Vale, lo que voy a hacer es curarme Vale, que ha sido un duro combate Eran pocos, pero no veas Puto ogro de 3-300 Y el otro doyéndome todos los putos ataques No entiendo ¿El tabernero dónde está? ¿Y el tabernero? ¡Ah, que se han pirado todos! ¡Se han pirado todos! ¡Mierda! Pues nada, voy a tener que tirar pociones Ante incendios no, por supuesto Esta, de salud menor Usar Esto igual Una poti y una bendita Vale, ¿qué es lo que me habían dado? Me han dado una espada para ella, si no me equivoco Me baja una probabilidad de crítico Pero bueno, 17-22 Hace más daño Está bien Protección 1, restricción física 3 Protección 1 Vale, es una mierda ¿Y qué más me habían dado? Tierra de templanza astral Cero de protección Dos de inteligencia Vale Mucho mejor ¡Qué bonita! Coraza de ladrón Pulsora de vampirismo Eso está muy guapo, ¿eh? Se lo voy a poner a él Aunque igual debería ponérselo a él Este es el que mata Él mata mucho más Vale, vámonos Lo dejamos por allí, ¿vale? Por aquí Aquí no se puede entrar Esta puerta es cerrada ¿Por aquí? Sí Casi fue en todo esto Cuando empezó el jaleo, ¿no? Esto está cerrado Supongo que se podrá desbloquear En otro momento ¿Y aquí qué había? A las letrinas Tú, pero hay gente en el público Está como bugged ¿Veis la gente? Está buggedísima ¿Otro acertijo? Intentarlo Soy redondo Como una manzana Y más profundo que una taza Estoy bajo la superficie Pero puedo a veces Ver la luna Soy redondo Como una manzana Y más profundo que una taza Estoy bajo la superficie Pero puedo a veces Ver la luna ¿Cómo lo hace un pozo? Fácil, ¿no? Bueno, fácil no Soy demasiado bueno Otra de las estatuas De estas, chicos Los goldbark Vale, me falta Vale, me falta Cinturón de regeneración Dos de ranura Y dos de vida por turno Resistencia de energía astral Máxima 10 Protección Protección y constitución ¿Esto es para? Vale Para este hombre Botas de asalto glorioso Pero fallidos Constitución 1 Esto, vale Y brutalidad barbárica Constitución 1 Impacto No, no lo quiero ¿Y lo otro que era? Cinturón, ¿no? Dos ranuras Y puntos de vida Cada turno ¿A quién se lo puedo dar? Pero para ti Dos de agilidad ¿Alguien que tenga algo normalito? Ranuras Impacto Ranuras y curación otorgada Tres Bueno, tú no curas Así que Poma Y ponte ahí otra botis Supongo Pusión de salud Ya estaría Y ahí tenemos Otro rollo De esos De libros Para completar Lo que El problema es que El mapa El mapa no te dice De qué es el libro ¿Sabes? Eso es un pequeño fallo Tienes que venir Personalmente Ojo, ¿eh? ¡No! Te juro que lo vi tarde, ¿eh? O sea, me di cuenta tarde Oh, es que rabia Lo vi tarde, tío Voy a tener que curarme Posiblemente Va, me quito las pociones pochas Estas Mira, otra más Tres Seguidas Qué barbaridad Vale, maravilloso Un pequeño atajo, ¿no? La ruleta El infortunio Ay, le he dado a saltar Sin querer Me he perdido toda la conversación Le he dado a saltar En fin Bueno, hay que derrotar A Killux Y a Vanna Esta es Vanna Que es una Es una elfa O una más Qué bonita Y Killux Joder, este combate Va a estar jodido, ¿eh? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho enemigos Va a tener pinta fea Chicos, lo dejamos por aquí Bastante guapo el episodio, ¿eh? Espero que os haya gustado Recordad que podéis suscribiros Activar las campanitas Dejar un like Un comentario Esas cosas ayudan un montón Y son gratis Y nos vemos en el siguiente episodio Nos vemos, chaito ¡Gracias!